7.52, un doble ataque se registró en Anorí, Antioquia. Un soldado murió y otros dos resultaron heridos. Según la séptima división del ejército, el primer ataque se presentó contra una unidad militar que se encontraba desplegada en la vereda Providencia. Allí, un suboficial y un soldado resultaron heridos. Minutos más tarde, en el casco urbano de Anorí, fue activado otro artefacto al paso de una patrulla militar. Tras la explosión, un soldado falleció.